señoras y señores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy el señor de la tienda empresario e influencer mexicano cómo estás señor marcial que pinche chorote te aventase pero está chido oiga yo le quiero preguntar cómo le fue a la tienda en el temblor ya no se sintió no se sintió el temblor allá allá la tienda ni se movió bien vamos al punto señor marcial quiero hacer algunas preguntas preguntas serias usted recibe pensión de AMLO todavía todavía no recibe pensión es católico creyente y porque el católico va a la iglesia seguido diario debe de diario considera que pranqueri es como su jesucristo no es un amigo usted ubica la marca just for men que es como un tinte para las canas me estás diciendo no ha pensado usted no usarlo no por porque me gusta ser natural luna bella es una chava que baila en el tubo ella cuando vivió en la calle comentó que era difícil escoger entre una coca-cola y un gansito usted como experto en la materia que escogerías como como dijiste como dice que se llama ella luna bella ella una bella no luna bella luna bella este está cabrón ya sea vivir en la calle güey y este la coca-cola es cara güey el gansito también ya no es vara güey sí como no entonces no güey una coca güey aunque te pero no te llena no te llena pero te quita la sed en tu canal de youtube has intentado de todo ser gamer bromista contador de historias tipo dros no has pensado en terminar la prepa para que bueno para mí es que será pregunta de estrella para estrella para estrella para estrella de guita loco a de niño se imaginaba que de grande usted iba a ser un señor grosero no soy grosero güey simplemente pues cualquiera las dice güey es más yo he escuchado aquí en la ciudad que son más pinches pelados que yo a lo mejor tú lo dices güey por los vídeos no claro sí pero son vídeos güey pero en la vida real es muy diferente ya en la calle digamos ahí sí no no jamás en la calle es bueno han estado ahí en mi tienda y hay chavos que están diciendo groserías como todos las sabemos decir y a mí me encabrono yo no yo casi no digo porque vas diario a la iglesia pero eso es cierto pero quién sabe güey pero a veces se sale presión o qué piensa de los haters gente envidiosa no claro gente que que a lo mejor este dice un ejemplo yo te voy a decir a mi verdad viejito ya yo sí les contesto güey espero que llegues a mi edad pendejo y hagas lo que yo estoy haciendo sí claro y si no estás haciendo nada que lástima se pelearía con un chavo no jamás no no eso sí no ok arriba de 40 así con un chavo o sea un bueno un pelearme pelearme con alguien de 40 pues si se pasa de lanza si soy tranquilo pero si también se pasan de lanza pues tienes que responder güey porque si no te agarran de tu puerquito claro eso es cierto actualmente hace usted hace vídeos del toluca en su canal hace vídeos siendo un fanático del toluca por eso te ríes o qué bueno no no el toluca es un gran equipo bueno a qué más grandes figuras grandes figuras claro el toluca quien el nemesio 10 no el del estadio a ver mientras graba tiktoks o reels no piensa en el retiro porque voy a pensar en el retiro mientras esté esté bien físicamente seguiremos hasta donde llegue eso es cierto se considera que usted es una chingadera en peligro de extinción chingaderas son los güeyes que me preguntan como tú güey y eso ya sé de dónde lo sacaste güey de un vídeo pero no güey yo le estoy haciendo preguntas periodísticas estás tratando de provocarme o qué güey no solamente son preguntas yo estudié comunicación son preguntas de periodista no me considero güey no se considera periodista sí no porque yo soy el periodista o sea yo le estoy no pero tú te consideras chingadera de extinción no entonces ni yo güey no pero yo soy una cosa usted es otra a claro y no somos iguales pendejo pues por eso entonces yo no me considero nada más diga eso y ya entonces yo le dije justo nada más si usted se consideraba una chingadera en peligro de extinción sí o no no y si sí que tanto y si sí que tanto que no cabrón chinga no entiendes pinches preguntas pendejas que haces mira ya ya ni sabes ni qué preguntar güey compra su ropa en chingón cuac qué pasó güey no mames estás pendeja esto es para que no vuelvas a decir puras pendejadas cabrón por eso me invitaste güey y nada más le hace a la mamada al güey no voy por dinero ah y y y y y y y y